La cinta biográfica sobre el mafioso John Gotti protagonizada por John Travolta, Gotti, es una de las más nominadas a los premios Razzi a lo peor del cine, con seis menciones, mientras que el presidente Donald Trump compite por el premio a peor actor. En las nominaciones anunciadas, Gotti, la comedia con Will Ferrell, Holmes, conservador provocador Dines de Sousa, Death of a Nation, y la comedia para adultos con marionetas, Happy Time Murders, se llevaron seis. Nominaciones. Las cintas que compiten por el premio a la peor película son, Gotti, The Happy Time Murders, Holmes, Robin Hood y Winchester. Además de Ioni Depp en, Sherlock Holmes y Travolta en, Gotti, los Razzi nominaron a Trump. En, Death of a Nation, y en, Fahrenheit once novenos de Michael Moore como peor actor. También nominaron a Trump y, su, mezquindad auto perpetuada como la peor combinación en pantalla. Como peor actriz, Jennifer Garner por, Peppermint, Amber Heard por, London, Fields, Melissa M. C. Carthy por, Happy Time Murders, Life of the Party, Helen Mirren por, Winchester, también Melania Trump fue nominada como peor. Actriz de reparto. Entre otros nominados se encuentran, Peor Rion, Death of a Nation, por Dines de Sousa. Fifty Seeds Freed de Neil Leonard, Happy Time Murders de Todd Berger. Peor Remake, Ripoff o Secuela, Death of a Nation, Remake of Hilarious America, Death Wish Holmes. De febrero. Sigue leyendo, llaman en redes a bloquear a Chumel Torres por acosador y misógino. Con 4 kilos de, implantes en el trasero, Sabrina presume su cirugía 53 Masterchef. Aseguran que Regina si es una rata de dos patas. Por hipócrita, Annette Michelle la aborrece. Video, detalles, Armando Manzanero y Amopen, a Gustavo Adolfo Infante.